Desde la Biblioteca Municipal del Carpio se organiza una visita guiada al Parque Minero de Almadén. Se va a realizar el sábado 30 de marzo y su precio es de 25 euros. Las inscripciones las pueden realizar en el teléfono 957-181-407. Visita guiada al Parque Minero de Almadén el sábado 30 de marzo, el sábado 30 de marzo partiendo desde el Carpio.